¿Cuál es ese? Este es el do 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 ¿Y dónde más hay do? Acá Sí, ese es el do No, mirá ¿Ves que acá hay teclas negras? Tienes dos teclas negras ¿Y acá cuántas hay? Una, dos, tres Dos ¿Este es el do? No, este es el do Este es el do No, este es un do sostenido ¿Cómo se llama este? Sí, el do Sí, la sostenido Este es un do sostenido ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Este es el do Sí ¿Y cuál es el do? El do No El do es el do No El do Claro Después todo eso Pero mirá Pará Para que vos puedas saber dónde está el do ¿Ves que acá hay dos negras y después acá hay tres? Mirame acá, Aini Aini Mirame acá la mano ¿Querés coca? ¿Dónde está el do? No, estáis es el do Cuatro